Gracias. La Echea salió al frente de las críticas por su excarcelación y aseguró que luego que termine los trámites judiciales, retornará a Inglaterra. Así de tranquilo y con una sonrisa que iluminaba su rostro, se presentó Adolfo La Echea, vocero internacional de Sendero Luminoso, en la Sala Nacional de Terrorismo. He venido a cumplir con la ley, como he prometido hacer, mientras se encuentre aquí en esta situación en el Perú, antes de poder volver a Inglaterra. Visita a esta sala fue breve, pero trascendió que firmó el libro de comparecencia que acredita su permanencia en nuestro país. De más, se dio tiempo para dar un mensaje político. La única cabeza fría, la única declaración seria que he escuchado, ha sido la del doctor Alan García, que ha dicho que hay que dejar de atizar los odios entre peruanos. En agosto pasado, Adolfo La Echea fue extraditado desde España en tiempo récord. Luego de dos meses, fue excarcelado por no hallarse pruebas de que era cabecilla senderista, menor con el que fue extraditado. Junto a él estuvo presente el presidente de la Asociación Civil Legislativa Democrática, Pedro Saldaña. No procederá por ser cosa juzgada. Esta es la razón por la cual Interpol nunca presentó este expediente a España, puesto que un expediente que ha sido rechazado por un país, ya no puede ser presentado a otro. Ola Echea Caguas continuará procesado con comparecencia restringida, hasta que el tribunal de la sala disponga un juicio oral. Gracias.